Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por la sintonía, mi nombre es Daniel Martel y el día de hoy vamos a hablar de este hermoso Bullion coleccionable. ¿Por qué es coleccionable? Porque simplemente se han sacado 2.500 ejemplares del año 2018 del Peace Dollar Zombie, como podemos ver aquí. Y bueno, quiero decirle algo antes de hablar un poquito más del Peace Dollar, un poquito de historia. Después de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos manda a crear, a diseñar, a hacer lo que es el famoso Peace Dollar en el año 1921 y duró hasta el año de 1935. Este Peace Dollar prácticamente, pues como dice Peace, la paz, el dólar de la paz. Pero desde un punto de vista zombie apocalíptico, la paz fue corrompida por los zombies, un apocalipsis surgió. Y bueno, esta es una compañía que hace, pues, bullions con referente al tema zombie, ¿ok? Podemos aquí ver lo que dice Sunbox. Sunbox viene a ser la abreviación de zombies y box viene a ser un sinónimo de la palabra dollars, ¿ok? Feast dollar viene a ser el festín del dólar. Y ahí está el Peace Dollar Zombie, ¿ok? Viene la cajita original, vamos a darle una vueltecita para que lo vean en la parte de atrás y miren esta belleza. ¡Ay, ay, ay! Una onza, punto 99, fine silver. Hermosa pieza, de verdad. Si ustedes quieren coleccionar bullions totalmente distintos en tema zombie, les recomiendo estas de acá. Entonces viene a ser lo que es el certificado. Me gusta mucho comprar, por ejemplo, lo que son bullions con su certificación. Ahí podemos ver más detalles de este hermoso bullion zombie. Como podemos ver, solamente han sacado 2,500 y este viene a ser 1,595. Tenemos la calidad proof, la composición, el diámetro 39 mm, ¿ok? Y sí, el canto es estriado también. Amigos, si te gusta el tema zombie, esta es la cajita original, me encanta todo. Esta es una presentación de algo coleccionable. No solamente es la pura onza, sino viene la caja, viene la otra cajita protectora y viene lo que es su certificación. Ahí está. Y esta es la compañía que los hace, providentmetals.com. Ok, amigos, espero que les haya gustado este videíto zombie. Y ten cuidado, no te vayan a morder. Vamos a acomodarla aquí. Listo, amigos. Muchísimas gracias, gracias por la sintonía. Por favor, dale un like, comparte, comenta. ¿Qué te pareció esta monedita zombie? Quizás, no sé, quizás sea la primera vez. Coméntame, coméntame, coméntame. ¿Qué opinas de esta monedita zombie? ¿Ok? Bueno, amigos, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, ¿ok? Para ver más videos así. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Martel y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!